Un reto que es muy difícil, pero es muy difícil, pero es posible. Un reto que pasa por poner lo sostenible y lo inclusivo en el centro de nuestro objetivo. Que pasa por entender que el turismo no solo implica la visión del turista, para nada, sino también la visión del vecino y la vecina de Cádiz. Las pruebas, la dinámica del juego, todo va a ir en función y basada en lo que es el turismo gaditano. Va a haber pruebas sensoriales, va a haber pruebas que tienen que ver con el conocimiento también. Esto es gracias, aparte de la colaboración de Cruz Roja, a muchas personas voluntarias que están participando también desde la Universidad de Cádiz. Y creo que es un ejemplo de cómo deben aplicarse las políticas de salud transversalmente en coordinación con otras delegaciones.